...para irnos a Hogwarts, Harry. ¡Mira, Harry! ¡Allí está Hogwarts! ¡Justo adelante! ¡Oh, oh! ¡Ron! ¡Ron, ¿dónde estás? ¡Por aquí, Harry! ¡Es auceboxeador! ¡No me suelta! ¡No te preocupes, Ron! ¡Voy a por ti! ¡Aguanta! ¡No puedo hacer nada! ¡Oh! ¿Por qué tardas tanto, Harry? ¡No querrás que aguante aquí toda la noche! Muy gracioso, Ron. ¿Cómo demonios te libero? ¿Hay algún punto débil del árbol que puedas lanzarle un hechizo? ¡Hagas lo que hagas! ¡Ahora que lo hagas! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Uf! Gracias, Harry. Te debo una. ¡No, no has sido nada! Será mejor que sigamos, si no queremos que nos pille el profesor Snape a estas horas. ¡Vamos a portar, Harry!